Hoy es un día muy especial para Lupita. Es su primer día de trabajo en la planta Rotopinza de Grupo Rotoplas. Lupita sabe lo importante que es para ella y su familia el haber obtenido este trabajo y formar parte de una nueva familia, la gran familia Rotoplas. Lupita está convencida que para lograr desarrollarse dentro de la empresa debe comprometerse, entregarse y dedicarse de lleno a su trabajo, para que al final de la jornada pueda llegar a casa con el gusto de haber desempeñado sus actividades correctamente, de poder dar seguridad a su familia y sentirse satisfecha por ser día a día una triunfadora más de la familia Rotoplas. Pero, ¿a qué se debe esta actitud de Lupita? Para saberlo, los invito a conocer más a fondo a nuestra empresa. Rotopinza nace en el año de 1980 con el nombre de Interamericano Maro S.A.D.C.B., dedicándose en aquella época a la fabricación de artículos metálicos y plásticos para empresas del ramo automotriz. Años más tarde, Grupo Rotoplas convoca a las empresas del ramo de plásticos para que elaboren las tapas de los tinacos. Y es en este momento, que gracias a la calidad, profesionalismo y dedicación de nuestra empresa, que nace Rotopinza. Y es aquí donde se inicia una nueva historia. Una historia ascendente, llena de triunfos y satisfacciones. Actualmente en Rotopinza, fabricamos todos los accesorios que Rotoplas requiere para sus productos, como son filtros, válvulas, bombas, electroniveles y tapas para tinaco. Además, elaboramos la mejor tubería plástica del mundo, Tubo Plus y todos sus accesorios. Nuestros productos son suministrados a un total de 11 plantas, tanto en la República Mexicana como en Centro y Sudamérica. Todo lo anterior se ha logrado gracias al cumplimiento de nuestra política de calidad, conservando el entorno ecológico mediante la aplicación de conductas de seguridad e higiene en nuestra operación. Así como de tener una misión y una visión perfectamente definidas. Nuestra visión es ser líder absoluto en tinacos y cisternas, generando productos estrella en nuestras líneas de filtros, tubos, bombas, fosas sépticas y accesorios, soportando nuestro éxito en la innovación, productividad, calidad y servicio. Lograr implantar un modelo empresarial eficaz para ser replicado en otros países, de modo que logremos la supremacía de nuestras marcas a nivel latinoamérica. Nuestra misión es que la gente tenga más y mejor agua. RotoPinsa es una empresa comprometida con su gente, con sus proveedores, clientes y con su entorno. Compromiso que se ve reflejado en un sistema de gestión integral, el cual está enfocado a proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos que apliquen con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente. RotoPinsa es una empresa que se preocupa por la seguridad de sus trabajadores y está comprometida con el medio ambiente, por lo cual, actualmente cuenta con un sistema de gestión integral, el cual está integrado por ISO 9001, sistema de gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, OHSAS 18001, sistema de administración para la seguridad en el trabajo. Todas las normas de calidad deberán ser observadas por todo el personal y proveedores de nuestra empresa. Para el mejor desempeño de RotoPinsa, este se encuentra conformado por distintas áreas que abarcan tanto la parte administrativa como la de operación. El conocimiento de esta estructura nos permitirá tener un mejor desempeño durante nuestro trabajo, así como el saber cuáles son nuestras prestaciones y obligaciones que tenemos al pertenecer a la familia RotoPinsa. Comencemos por nuestras prestaciones. Vacaciones. Los trabajadores que tengan un año de servicio o más tendrán derecho a disfrutar de un periodo de vacaciones. Días festivos. Se tienen contemplados en el transcurso del año los días que por ley corresponden a los trabajadores. Prima vacacional. Durante los días que correspondan a tus vacaciones, recibirás adicional a tu sueldo una cantidad extra, superior a la estipulada por la ley. Aguinaldo. Antes del 20 de diciembre, recibirás una cantidad superior a la que la ley establece. Fondo de ahorro. Este se forma con una cantidad que tú aportas y otra cantidad similar por parte de RotoPinsa, para que al final del año recibas estas aportaciones más los intereses generados. Ayuda de transporte. RotoPinsa te brinda semanalmente esta ayuda para apoyarte en tus gastos. Uniformes. La seguridad y apariencia de nuestros trabajadores es fundamental. Por esto la empresa te otorga para el desempeño de tus actividades un uniforme consistente en playera, pantalón y zapatos de seguridad. Es importante conocer que así como tenemos una serie de prestaciones, también tenemos algunas obligaciones, que ambas en conjunto nos permitirán desempeñar de una mejor manera nuestro trabajo y poder así llegar junto con RotoPinsa a alcanzar la excelencia. Nuestras obligaciones son Portar limpio y completo nuestro uniforme de trabajo y darle un uso adecuado. Observar y cumplir las normas de seguridad e higiene establecidas por RotoPinsa. Siempre debes registrar tus entradas y salidas de la empresa, lo cual es muy sencillo ya que estos registros son de manera electrónica. El cumplimiento en tu horario de trabajo es parte esencial de tu éxito y del de la empresa, el cual debes cumplir en base a tu turno asignado. Cumpliendo con estas sencillas normas, puedes estar seguro tanto de tu éxito laboral como familiar, ya que la observación de estas reglas tendrán consecuencias positivas en tu casa y en tu familia. Preocupada por este desarrollo integral y superación de todo su personal, RotoPinsa proporciona capacitación continua en todas las áreas, con el propósito de actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de sus trabajadores, así como prepararlos para que ocupen una vacante o puesto de nueva creación e incrementar la producción. Esta es RotoPinsa. Esta es tu empresa, tu familia. Estos son los motivos para que tú, al igual que Lupita, te comprometas, para que junto con nosotros logremos alcanzar nuestra meta conjunta, ser un grupo de triunfadores y mantenernos como pieza fundamental de la gran familia RotoPinsa.